¡Diego! ¡El Matador! ¡RT! ¡It's time! Es curioso, pero en el vídeo anterior lo tenía bien claro. Durinho contra Neil Magny, para mí Durinho. Pero en esta pelea, entre Brandon Moreno y Davis Figueiredo, sinceramente no me acuerdo cuál fue la pelea en la que yo vi tantísima igualdad. Igualdad hay, pero como han sido tantísimas peleas las que uno ha visto, pues no me acuerdo ahora mismo. Pero desde luego que cuando hay una tetralogía, la primera vez en la historia, porque aún no hay claro quién es verdaderamente el auténtico gallito de la división de peso mosca, que digo yo que tiene que ser por algo esto, ¿no? Señores, este sábado de narración de UFC 283, aquí en este canal, no te lo pierdas, pelea estelar, evento grande, importante y que no te debes perder. Yo siempre te lo digo, luego tú allá, como se te olvide, te vas a tirar de los pelos, si es que tienes todavía. Qué una suerte tenerlo. Bien, Brandon Moreno, al que entrevisté recientemente, es un hombre que es levemente más alto, para mí tiene un mayor alcance, lógicamente, pero también un mejor manejo de esa distancia. Luego, aparte, un jiu-jitsu muy bueno y un boxeo precioso. La verdad es que es un tío completo, con una garra increíble. Debe ser un Figueiredo, pues levemente más pequeño, 5 centímetros menos, para mí creo que pega con mayor contundencia que el mexicano, pero además también tiene una cosa que no me malinterpreten los brasileños que puedan ver el vídeo, pero en ocasiones roza un poco la ilegalidad. Siempre va un poquito más allá, se quiere llevar la pelea, sea como fuere, pero evidentemente hay que cumplirla siempre. Pero en cualquier caso, también tiene jiu-jitsu, buen golpeo y además estuvo entrenando en el chute box de Diego Lima Muay Thai y claro, como no, jiu-jitsu con alguien tan experimentado y alguien que sabe hacerlo también abajo en el arte suave como Charles Oliveira, con lo cual no sabemos que nos vamos a encontrar y mucho menos a sabiendas de que lleva ya, además clavadito, este fin de semana va a hacer un año que no compite, algo que bueno siempre nos deja ciertas dudas. No sabemos cómo se puede haber recuperado de esa lesión de manos, pero en cualquier caso Brandon Moreno sí, que ha estado operativo, concretamente en julio, ganó además el cinturón a Caicara France, el interino. Todavía más igualdad, si cabe. Va a haber una pelea entre dos campeones, uno el indiscutido y otro el interino. Y además, atentos, una pelea de las tres primeras para Figueiredo, por decisión unánime, otra para Brandon Moreno, eso sí, por sumisión y un empate. Señores, esto es cuestión de tirar la moneda al aire. Yo tengo que ser honesto y probablemente me deje influenciar un poco, pues bueno, pues por el cariño que se le tiene a Brandon, que es, bueno, pues es el bebé asesino, pero esa palabrita del bebé se le dice precisamente porque tiene todavía cara de niño, es un hombre con un corazón espectacular y sin embargo, pues se mete ahí a ganarle al que se le ponga por delante. Lo va a conseguir, no lo va a conseguir, no lo sé. Acordaros de la última pelea en la que Brandon Moreno juró en las ruedas de prensa y delante de toda la afición que juraba que ganaba la pelea. Y no fue así, pero también es verdad que fue a la decisión unánime, quizás me pareció juzgarla de un modo un poco exagerado. Yo creo que una dividida igual hubiera encajado bastante mejor. Yo, como digo, estoy hablando, estoy divagando, estoy haciendo mis propias conjeturas como siempre, hablando en voz alta y es que no lo sé. Entonces, puedo decir un 50-50 a que no me lo vais a permitir después de tragaros todos estos minutos, tendré que irme a alguien. Y simplemente, simplemente, por saber que el único que ha sido capaz, que creo que además es un dato bastante importante, de someter al otro algo que Figueiredo no ha podido lograr nunca con Brandon Moreno, me voy a ir con el mexicano porque además, aunque para mí, pues no por mucho, desde luego, tenga tanto poder en los puños, para mí sí que tiene un boxeo mucho más bonito. Y además, como digo, al ser un poquito más alto y manejar muy bien las manos, creo que el control de la distancia le va a favorecer y desde luego que si Figueiredo opta por intentar cortarla intentando el derribo, cuando van al suelo, yo creo que aunque ambos tienen suelo, para mí un poquito mejor el de Brandon Moreno, aunque, ojito, repito, ha estado entrenando con Charles Oliveira, Jiu Jitsu y también probablemente haya mejorado el Muay Thai con Diego Lima, con lo que, repito, tras un año fuera, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, algo de falta de ritmo competitivo, podría haber, no sé hasta qué punto, por esas reglas de tres, evidentemente, en estas situaciones lo mejor es esperar el combate, pero como todavía no ha sucedido, insisto y repito, para mí, Brandon Moreno, por las circunstancias y por los detalles que he estado comentando, creo, creo, creo y tengo muchísimas dudas, también por supuesto, porque en esta ocasión no soy del todo objetivo, creo que será el que se lleve este combate, lo que está claro es que yo te voy a esperar aquí, porque yo lo voy a narrar, va a ser el coestelar por el cinturón de peso mosca entre el indiscutido Figueiredo y el interino Brandon Moreno, no me faltes porque estaremos aquí siempre, como todos los sábados los amigos peleones, disfrutando de un evento numerado, evento numerado, evento narrado, por cierto, ya se ha declarado de que Jake Paul se va a enfrentar al hermano de Tyson Fury, Tommy Fury, ya hablaremos del tema cuando llegue el momento, pero va a ser dentro de muy poquita semana, el mes que viene, puñetazos cordiales, amigos peleones, si os quieren. ¡Gracias! ¡Gracias!